Música Nosotros empezamos, empezó mi padre como socio fundador allá por el año 78 cuando llegó a un acuerdo con Escaña para la zona del litoral y allá por el 95 hicimos la primera sucursal en Concordia Música Allá por el año 2000 nos convencieron, nos encantó de meternos de cuerpo y alma en el negocio Escaña Así lo hicimos, no nos equivocamos, estamos en ocho provincias Música 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 Música